Con motivo de la promoción de la película Dulce Familia, la viuda de Roberto Gómez Bolaños, Florinda Mesa, está realizando varias entrevistas. En una de ellas abrió su corazón y confesó que estaba enterada de las posibles canas al aire de su marido. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Periódico Viral. Ya somos más de 780 mil suscriptores los que estamos día a día enterándonos de qué es lo que pasa en el mundo de la farándula, así que suscríbete y forma parte de esta gran comunidad. En una entrevista con el escorpión dorado, Florinda Mesa reveló que Chespirito era bastante coqueto y que a veces salía de noche con sus amigos y con el dueño de Televisa. En la entrevista ella menciona, A veces se iba a comer con Emilio Azcárraga, eran buenos amigos. Yo soy bien inteligente, yo sabía que el tigre no dejaba pasar una y que en esas reuniones de comida que se alargaban tanto, seguramente había muchachas y pues no, nada más se la pasaban jugando a manitas calientes. Yo la verdad estaba furiosa cuando llegaba tarde, pero cuando escuchaba el motor del coche rápido me metía en la cama y me hacía la dormida. Él llegaba y me quería despertar y yo le decía, mañana me dices. Incluso agregó que un día Chespirito se molestó bastante porque pensó que a ella no le importaba que regresara tan tarde. En la entrevista ella agregó, un día se puso furioso y me dice, Con una que llego tarde, te encuentro dormida y tú no sabes si vengo de andar con viejas o no, ni me tomas en cuenta. Yo simplemente me enderecé rápidamente y le dije, No sé si estuviste con viejas o no, pero eso lo hablaremos mañana, por lo pronto déjame dormir. Cabe recordar que ella ha reconocido que Gómez Bolaños la cortejó cuando aún él estaba casado. Sin embargo, ella no quería aceptar por la relación que él tenía con otra persona, además de los compromisos laborales que tenía ella con él. Pero al final, tras recibir una flor diario y prometerle que terminaría con el compromiso que tenía, aceptó salir con el que era su jefe y a partir de ahí estuvieron juntos hasta que la muerte los separó. Y es que esta semana en los videos de la escorpión al volante, sorprendió a todos sus seguidoras al tener como invitada a Florinda Mesa, mejor conocida por su personaje de Doña Florinda. La actriz comentó también de la primera borrachera que se puso en Los Ángeles, California con Chespirito, esto cuando estaban promocionando la película del chanfle. En la entrevista ella mencionó, Mira, a Chespirito le encantaba el tequila, pero yo bebo mucho. Sin embargo, en una ocasión cuando estábamos haciendo la promoción del chanfle en Los Ángeles, un señor llamaba Mary Line, que en ese entonces era el presidente de Televisa Internacional, le dijo también al tigre Azcárraga que nos invitara a su casa a comer. Al llegar a su casa, vi que tenía unas botellas de champaña, y yo estando ahí, pues me llenaron la copa. Sin embargo, cuando volvimos al hotel, me caí en el lobby de lo borracha que estaba. Además de eso, la chimoltrufria también habló de su regreso al cine, en la cinta Dulce Familia, en la cual comparte créditos con Vadir Derbez y Fernanda Castillo, a quien llenó de elogios por su gran talento. Durante el video, el famoso influencer aprovechó para recrear la famosa escena, en donde el profesor Jirafales llegaba a la vecindad para darle un ramo de flores a Doña Florinda, para que después ella le invitara una tacita de café. Finalmente, Doña Florinda se puso una máscara del dios del internet, y se unió al característico grito de guerra que hace el escorpión dorado diciendo, ¡Peluche en el estuche! Dale like a este video y dinos en los comentarios si ya viste la película Dulce Familia. ¡Gracias!